A todos los organizadores que se van a dar un reconocimiento a todos los montadores. Nosotros como organizadores estamos dándole las gracias a los muchachos que saben y netear los toros en esta barrera y donde les gusta nosotros tomamos en cuenta como ahora Tony y Harvey y el morro, pero le damos, lo alabamos más el montador Valentín Campos por ser que nos ha desempeñado en las montas. En la banda bien se escucha cómo se suena el sonoro tambor, le damos el reconocimiento pues al mejor montador ¡Gracias! Andándome yo, paseando, pasea por el hermoso jardín, le damos la felicidad al señor Valentín. ¡Gracias! 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 Es arriesgar la vida. La neta es arriesgándose la vida. Y es por, por puro gusto. Gracias a Dios, sí. Este... Nadie me obliga. Es el número 12. Pero... Pero, si es gusto mío. Quiero que los niños entiendan que no, que no es juego, eso sí, a todos los niños se los digo, llamaquitos que están empezando, que no, no es juego, por favor. Gracias por ver el vídeo, los besos, los productos, aguas, por ahí tenemos el... ¡Sale! ¡Ahí sube el cuarto! ¡Sale! 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 Also, amigos, esta amigarita, buenas cervezas, las hermanas, y las hermanas son revis Jeder. ¿Está bien güey? y y por ahí por favor a ver por ahí una camioneta no se pega ahí está ahí está ¡Ajá! 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 ¡Bonito el ejemplar! ¡Bonito el ejemplar! ¡Qué monta este muchacho valiente! ¡Valentín! ¡Aguas! ¡Ahí va! ¡Ahí va el agua! ¡Ahí va el agua! ¡Ahí va el agua! ¡ mphать, por los siete! ¡Ajá! ¡Ahí va el agua! ¡Ajá! ¡Ahí va el agua! ¡Ajá! ¡Quietos! ¡No vamos aļer también. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 señores afuores, aseguren que la fidelidad hace música señores hay que enlazarnos hay que asegurarnos el garbillete el garbillete, por favor el garbillete, por favor es un perro te digo ¡Vamos! ¿Alguien? ¡Buenos! ¡Abrace ya en esa iglesia! ¡Ya знаю! Es lo que le estamos diciendo Han sucedido casos Cuando el violete pida puerta Apúntale, vamos señores caporales Ahí lo tenemos A este bonito ejemplar Ay, ay, ay Eso es, señores, señores Ahí lo tenemos, ahora sí Muchos de que en esta luta Señores aficionados A este bonito deporte que es el Maripeo Ranchero Señoras y señores Maripeo Ranchero prácticamente Profesional Ay, 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 no tenemos, señores Uno, dos, tres ¡Puede la defensa de la maldita! ¡Hijo de la piel! ¡Jale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, agracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias deMB! ¡Gracias deMB. ¡Gracias deMB! Las mujeres, cuando quieren, quieren que no dicen que les duele la cabeza Están despiertos los niños Los llacos mand quienes todos ¡Vámonos! ¡Déjanos todos! ¡Vámonos! ¡Que van calentando todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, chicos! ¡Levántoselo, compadre! ¡Levántoselo, compadre! ¡Járalo para que no cante! ¡Aderecen los tangones! ¡Arriba, hijo! ¡Levántoselo, compadre! ¡Levántoselo, compadre! ¡Vámonoselo, compadre! ¡Levántoselo, compadre! ¡Levántoselo, compadre! ¡No!етras devozca! ¡Levántoselo, compadre! ¡Levántoselo, compadre! ¡Vámonoselo, compadre! Díezete! ¡Ensión estrufriendly! ¡Levántoselo, compadre! ¡R Ventó shocked! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tenemos ya El genitazo